En realidad la gente me dice que yo soy un especialista, un director de dramas familiares, pero en realidad yo no me considero solo eso, yo tengo interés en muchísimos temas, en muchísimas cosas, en temas sociales, en temas de cualquier tipo, y quería hacer en este caso, yo no decidí hacer un thriller, llegar a un thriller fue el resultado de lo que yo quería hacer, lo que yo quería hacer era a nivel social tratar el tema de la justicia, de cómo se juzga la gente, por qué se juzga la gente, dónde se juzgan los crímenes y si la gente mira o deja de mirar ciertas cosas y algunos crímenes no son juzgados. A partir de ahí elegí la figura de un abogado, porque es precisamente quien se dedica a hacer este tipo de temas y que está relacionado con la justicia, y para que hubiera, al haber un abogado, decidí poner un crimen. Entonces así comienza la película, el proceso, si tú tomas un thriller normal, existe un asesinato, hay un problema y se va resolviendo con el tiempo y al final llegas a una verdad. En este caso es totalmente lo contrario, existe un asesinato que parece en principio muy sencillo y a partir de ahí se desarrolla un drama que cada vez está más complicado, no se entiende. Entonces el proceso es un poco diferente a los thrillers normales. Dice que es que no hay una respuesta. No, 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 se sabe que efectivamente el abogado creyó que él lo había hecho para salvar a la chica. Él lo creyó y por eso aceptó que él negara el que había hecho el crimen sabiendo que le iban a condenar a la pena de muerte. Pero él creyó que el abogado era el salvador, pero no deja de ser su visión, la visión del abogado. Eso no quiere decir que fuera realmente lo que sucedió. Y esa cuestión, que le venga la gente a preguntar a él, ahora al director, oye, ¿quién lo hizo? ¿Cómo fue? Es lo que pretendía realmente, porque no hay ni una sola respuesta. Dice que cada vez que viene siempre se siente una cercanía muy especial con el público. Ayer, por ejemplo, cuando salió la gente le empezó a aplaudir, les acercaba a él, y que eso cada vez que viene es más. Entonces esa sensación de calidez, esa sensación de cercanía, siente que es como él diría al venir. No diría, ya estoy en San Sebastián, diría, ya he vuelto a San Sebastián. Hay una expresión en japonés que es casi imposible de traducir, pero se refiere a que vuelves el lugar del que has partido. Ya he vuelto. Dice que le parece una pregunta muy interesante. ¿Dice que este tipo de cosas me gustan? ¿Dice que este tipo de cosas me gustan?